A ver, allí está Domi Guillermo del Auto, el Audi Blanco, en el que la canciller alemana Angela Merkel está recorriendo la ciudad de Buenos Aires y ahora acaba de llegar aquí a la Plaza San Martín, donde va a homenajear frente a su monumento, a pasitos nada más de la cancillería, justamente al general Don José de San Martín. Ustedes pueden ver allí la Guardia de Honor del Regimiento de Granaderos y allí está acompañándola el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, podríamos decir que es la tercera de las escalas de la canciller después de la reunión de empresarios en el Hotel Alvear y después de la visita a la sinagoga que acaba de relatar Marcos Barroca. Aquí llegará el momento del homenaje, hay un palco oficial en el que están los integrantes de la delegación alemana y también funcionarios del gobierno argentino. Y allí, como hemos visto con otros mandatarios, Guillermo, el homenaje que se va a hacer con esta ofrenda floral con la bandera alemana. Vamos a escucharla. El homenaje al libertador general San Martín, de la señora canciller de la República Federal de Alemania, doña Ángela Merkel. Acompañan a la ilustre visitante el señor secretario de Relaciones Exteriores de la Nación, embajador don Pedro Villagra Delgado, y el señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, don Horacio Larreta. A continuación se escucharán los himnos nacionales de la República Argentina y de la República Federal de Alemania. Los mismos serán ejecutados por la banda Ituzadingó del Regimiento de Artillería 1, brigadier general Tomás de Iriarte. Los mismos serán ejecutados por la banda Ituzadingó del Regimiento de Artillería 1, brigadier general Tomás de Iriarte. Los mismos serán ejecutados por la banda Ituzadingó del Regimiento de Artillería 1, brigadier general Tomás de Iriarte. Los mismos serán ejecutados por la información de la��� ¡Gracias! 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 Se procederá acto seguido a la deposición de la ofrenda floral ante el monumento al libertador general San Martín. En esta ocasión se ejecutará el toque de silencio. San Martín 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 lo hemos visto con las visitas de cada uno de los altos dignatarios que han llegado a la República Argentina, en el que se homenajea al general Don José de San Martín. Y en este caso hay que agregar esto, las llaves de la ciudad que fueron entregadas por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Ajustadísimo en lo que tiene que ver todo con la agenda que se entregó, con los tiempos de la agenda que se repartió antes de la llegada de la Canciller. Hay que decir que hasta aquí se ha repetido todo hasta el último detalle, cumpliendo con cada uno de los pasos y con cada uno de los momentos que tiene previsto este protocolo. Les digo que la llegada de la Canciller estuvo marcada por el sonido del helicóptero de la Policía Federal que llevaba sobrevolando la zona, y aquí se pueden ver en algunos de los edificios que rodean a la Cancillería, la presencia allí de efectivos del Ejército con largavistas que están controlando todos los movimientos alrededor en un operativo de seguridad, un protocolo de seguridad que se va haciendo cada vez más intenso en la medida que va pasando la visita de la Canciller que ya se está subiendo allí a ese auto blanco que la trasladó en cada uno de los puntos y que la llevará también a la Casa Rosada para el encuentro con el presidente Mauricio Macri. Bueno, Martín, Merkel ha cumplido entonces con la tercera parte de su agenda acá en Argentina. Se escucha todavía el helicóptero que está comandando este operativo de seguridad y quedamos atentos.